El atributo de Dios Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos. Nunca termina. Por esta razón Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiere. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se presentó a sí mismo de la siguiente manera. Génesis capítulo 17 versículo 1 Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo Yo soy el Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. Desde el principio de la conversación Dios quería dejarle claro a Abraham que todo lo que le iba a decir y las promesas que le iba a hacer a Él, Él las iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Y nosotros, tal como hizo Abraham, debemos creer y confiar en su poder. En la palabra de Dios encontramos versículos que hablan sobre la omnipotencia de Dios. Éxodo capítulo 6 verso 3 Me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre que es el Señor. El salmista David expresó lo siguiente, Salmo 89 verso 8 ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? El que habita el abrigo del Altísimo morará o se acogerá a la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Salmo 91 verso 1 Podríamos mencionar varios versículos más. Isaías capítulo 47 verso 4 Jeremías capítulo 32 verso 17 Mateo capítulo 19 versículo 26 Romanos capítulo 1 verso 20 Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 Son algunas referencias de la omnipotencia de Dios. Muchas veces nos referimos a algo o a alguien describiéndolo en lugar de llamarlo por su nombre, ¿verdad? En lugar de llamarlo por su nombre, a veces lo mencionamos como esta persona es hija de tal. Podríamos decir el que venció a Goliat, el segundo rey de Israel, el padre de Salomón, para hablar de David. Citando otro caso, podríamos decir el primer hombre sobre la tierra o el compañero de Eva, para aludir a Adán. Estas descripciones corresponden a una sola persona y a nadie más. Es decir, solo un hombre. David fue el que venció a Goliat y solo uno, Adán, fue el compañero de Eva. Cuando hablamos de Dios, por otra parte, también podemos valernos de varias descripciones para referirnos a él. Creador del universo, rey de reyes, el alfa y la omega, el principio y el fin. Descripciones que se pueden resumir como vamos a ver en dos cualidades de nuestro Dios. Su omnipotencia y su omnipresencia. Hoy quiero hablarte de su omnipotencia, porque las dos van juntas. De forma resumida, al decir que Dios es omnipotente, estamos afirmando que Dios es un ser que todo lo puede. En este mensaje vamos a explorar el significado de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es un atributo. Es un atributo de su poder creador. No hay ser en este mundo que pueda crear y dar vida a través de su sola palabra. No hay ser humano que, valiéndose únicamente del lenguaje, pueda hacer que algo comience a existir físicamente. ¿Conoces a alguien? No hay nadie. Solo Dios. Solo nuestro Padre Celestial. Nadie, por ejemplo, tras decir en un desierto, sean las flores, logrará que de repente germinen flores a su alrededor. Esta es precisamente una de las características de la omnipotencia de Dios. Es decir, Él crea con su palabra. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios desde el mismo inicio de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Versículo 3, Génesis capítulo 1. Es claro que el ser humano puede crear. Nuestra cotidianidad nos da evidencia de ello casi en todas partes. Las ciencias, la ingeniería, el arte mediante los medicamentos, las tecnologías, las obras de arte dan prueba de ello. Pero nada de esto fue creado por el hombre exclamando, sean los antibióticos, sean los aviones o sea una sinfonía. El hombre necesita medios o recursos materiales para poder crear. Dios no. Dios puede crear con su palabra. Dios puede crear con un pensamiento. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Él es el todopoderoso. Él todo lo puede. Para ti y para mí es imposible. Pero para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él. Ensayos clínicos, en el caso de la penicilina. Piezas mecánicas para los aviones o para otros vehículos. Instrumentos musicales para una buena sinfonía, una buena orquesta. Los seres humanos no somos omnipotentes. Es decir, no lo podemos todo. No podemos crear con nuestra palabra. Dios sí. Otro ejemplo de la omnipotencia de Dios es su belleza. Esa belleza también la encontramos en el libro de Génesis. Como es un Dios todopoderoso, omnipotente hace todo perfecto. Todo bello. Concluido el diluvio con el que Dios limpió la tierra de la maldad de los hombres, Dios estableció un pacto con sus hijos. Y como señal de ese pacto que perduraría por siglos perpetuos, extendió un arco a lo largo del cielo. Y de acuerdo a este pacto, Dios determinaba no castigar nunca más a los hombres y a los animales con un diluvio. Este arco, o más precisamente el arco iris, aparecería cada vez que la lluvia se precipitase sobre la tierra. Lo puedes ver. En tu ciudad, en tu nación, en tu país, en tu pueblo. Cuando llueve mucho. Ves la señal de pacto. Hoy, tristemente, el arco iris se ha utilizado y se utiliza para otros fines ideológicos. Usan la palabra de Dios y la desvirtúan. Usan lo creado de Dios para hacer ideologías. Eso es lo que hizo Satanás desde un principio. Y eso es lo que hace. Intenta tocar lo que Dios ha creado. Y cuando lo intenta, sale o nace un desastre. Dios ha creado todo tan perfecto, que cuando el hombre quiere tocar el ADN del ser humano o de un animal, lo destroza. Ese animal, esa persona, está enferma. Se muere. Por eso, cada vez que veamos el arco iris, asomando, por ejemplo, en lo alto del cielo, recordemos que, además de ser un símbolo de la misericordia de Dios, lo es también de su omnipotencia. Este reconocimiento de su omnipotencia queda plenamente plasmado en uno de los salmos. Me encanta David. David tiene salmos, tiene versículos para cada momento de la vida. Para lo bueno, para lo malo, para los momentos duros, difíciles, para los momentos de alegría. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33, verso 6. Dios es el único ser que crea con la palabra. La omnipotencia de Dios es signo de su poder sobre la naturaleza. Siendo su creador y al mismo tiempo el único ser omnipotente, Dios puede, evidentemente, hacer que la naturaleza se comporte según su voluntad. Por más que, por ejemplo, queramos que llueva en un determinado momento, nuestra voluntad no bastará para que, en efecto, llueva. Por cierto, los de los partes meteorológicos, no sé cómo lo hacéis últimamente, pero falláis más que una escopeta de feria. He visto partes meteorológicos que anuncian lluvia. Hoy vamos a tener lluvia. Preparaos. Y de repente hace un sol de justicia increíble. Para que veáis un poquito que el ser humano no puede controlar y no puede afirmar dónde puede llover o no. Por ponerte un ejemplo de la lluvia. ¿Qué Dios puede orientar el curso de su creación según sus designios? El libro de Génesis relata que, tras advertir el mal que se cernía a la creación, Jehová decidió purificarla con un diluvio. Pero no era un diluvio sin más. Era uno que él mismo haría caer sobre la tierra. Otro testimonio contundente de la omnipotencia de Dios es suministrado también por el libro de Génesis. Según nos dice aquí la palabra de Dios, los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra vivían sumidos en el pecado. Y como consecuencia de ello, Jehová decidió destruir ambos lugares de un modo que solo un ser omnipotente podría hacer. Primero envía dos ángeles para sacar a Lot, sobrino de Abraham y a su familia de estos territorios. Y luego, dando muestras de su omnipotencia, hizo llover fuego y azufre, arrasando así ambas ciudades y el pecado que anidaban. De hecho, hemos visto documentales donde se han hallado los impactos de esos meteoritos, de ese fuego y azufre en ciertas regiones que podemos deducir que eran Sodoma y Gomorra. Otro testimonio de la omnipotencia de Dios la podemos encontrar en el libro de Éxodo. Aquí asistimos al momento en el que pueblo de Israel, cuya dirección de Jehová había encomendado a Moisés, pues sale de Egipto. En cierto punto del trayecto, los israelitas se ven forzados a atravesar el Mar Rojo, pero los egipcios venían detrás para capturarlos. Entonces Moisés, acatando la voz de Dios, alzó una de sus manos sobre el mar, invocando el poder de Dios, confirmando una vez más su omnipotencia. Y Jehová, Dios, divide el mar para que los israelitas pudiesen cruzarlo. En seco. De película, ¿verdad? Este es el poder de Dios, que actúa de maneras que tú y yo desconocemos, que tú y yo no podríamos entender. Ese mismo relato, unos pasajes después, reafirma la omnipotencia de Dios cuando narra que Dios unió nuevamente las aguas del mar. Y de esta forma, el ejército egipcio, que había avanzado hasta la mitad del mar dividido, fue derribado por la omnipotencia de Dios. Que también confirmamos, visto en documentales, que se han encontrado en diferentes mares. En este caso, en el mar que estamos mencionando, en el Mar Rojo, se han encontrado carruajes, el vestuario que llevaban en esa época los egipcios. Confirmando que algo había sucedido. ¿Y qué había sucedido? Que al cerrarse las aguas, al cerrarse esas paredes, ahogaron a los egipcios y a sus carruajes. Y se han encontrado, pues, hallazgos en el Mar Rojo. Hallazgos de esta nación, de Egipto. Vemos, pues, que Dios, con su poder, su omnipotencia, despejó el camino para liberar a su pueblo, para protegerlo. Otra de las cosas que me gustaría mencionar de la omnipotencia de Dios es que es signo de su amor. Y esto me ha llamado la atención. Me ha llamado mucho la atención porque es verdad. Es verdad esto. En el Nuevo Testamento, concretamente en Hebreos, capítulo 11, verso 18, leemos Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y tú dirás, ¿y qué significa esto? Es imposible que Dios mienta. Una interpretación de este versículo pondría en tela de juicio la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es omnipotente, entonces lo puede todo. Pero no puede mentir. Por ende, no es omnipotente. Y esto es una confusión que muchas veces nos comparten. Este tipo de confusiones llegaron a ser y aún son tema de debate entre filósofos, creyentes y ateos. Esta interpretación es cerrada porque se apoya precisamente en una confusión. No se trata en absoluto de que Dios no pueda mentir, sino que es su santa voluntad no hacerlo. Él es santo. En eso radica, a decir verdad, la perfección de Dios. Esa perfección descansa en el hecho de que, aún teniendo el poder de hacerlo todo, Dios no hace aquello que vaya en contra de su amor por nosotros. Si en Dios hallamos la verdad, ¿no es parte de su naturaleza divina mentir? Cabe resaltar que la perfección de Dios es un modelo de vida que debemos imitar. En los evangelios leemos, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, verso 48. Guiar nuestra vida bajo la perfección de Dios es un modo de reconocer su omnipotencia. La omnipotencia de Dios es tal que cada una de sus obras es una expresión de su amor hacia nosotros. La omnipotencia de Dios es signo de que nos ama. Dios manifiesta su omnipotencia de varias formas. Y la Biblia nos enseña, como hemos visto, que el poder de Dios trasciende toda capacidad humana. Tiene la inigualable capacidad de crear, de dar vida con una sola palabra. Pero también tiene el poder de influir sobre su creación de tal modo que pueda proteger a sus hijos. Paralelamente, tiene también el infinito poder de hacer frente a aquellos que quieren amedrentar a su pueblo, como hemos leído sobre el pueblo de Egipto. Pero, con todo, su omnipotencia es una muestra de su amor. Pese a su ilimitado poder, solo hace aquello que es bueno para nosotros. Dios es tan bueno que desea el bien para ti. Dios siempre desea el bien para ti. Si quieres aportar algún comentario sobre la omnipotencia de Dios, te invito a que lo hagas. Déjanos tu comentario. Algún punto que he pasado por alto. En algún momento, si me he equivocado, corrígeme. Seguimos con esta serie, los atributos de Dios. Hoy, la omnipotencia de Dios. La próxima semana, una nueva serie. ¡Gracias!